¿Qué dice Unicop para hoy en la sucursal del Bicentenario? Atención Chiquito Rodríguez. Canelones, 4.800. Mondongo a la Española, 5.990. Osobuco braseado, 4.500. Pechuga a la Mediterránea, 4.400. Sangüe de Milanesa, 6.200. También vacío, chorizo de cerdo, filete de merluza, arrollado de pollo. Hoy viernes, 10% en Vinoteca. En la Casa Central, Unicop para hoy tiene guiso a 5.200, capelletis 3.200, gnocchi 4.800, pollo 3.900, riñones a la Provenzal 4.500, pechuga a la Mediterránea 4.400, bife a la portuguesa 5.400. También hay chorizo de cerdo vacío, colita de cuadril y milanesa napolitana. La pregunta de rigor, ¿para qué vas a cocinar hoy? Anda Unicop. Gracias por ver el video.